2010, 4,980 muertos por ejemplo de cáncer. Todas estas muertes, por lo menos la gama de hoy en día, sino el 95% de hoy en día. Siguiente. Este es el comportamiento mes a mes hasta enero de 2011. Aquí estamos hasta enero de 2011. Se observa, por ejemplo, que acá el tipo basal concluyó de 1,2009, le presentamos a unos 90 casos en el mes. Eso nos permite como monitorear. ¿Cómo está la problemática? Siguiente. Esta es la tendencia de las muertes, la tasa de recorrección. Sí, pero siempre colombia por debajo, siempre colombia por debajo del valle y de cali. Y el valle por encima de cali en todos estos años, del 2004 al 2010. Por encima de cali, el valle. Pero con más lejos de tendencia de discusión. Más lejos de tendencia de discusión. Siguiente. Y ya en comparativo de las tasas por municipio, lo que muestra que yo toco, es el municipio que presenta la tasa más elevada del norte del tránsito y Andalucía. Y esto puede Andalucía. Eso tiene mucho que ver con las carreteras que pasan por ahí. La carretera departamental. Entonces, los distintos problemas de carretera. Uno, para ejemplo, es la tasa de calculación municipal. Pero eso es un problema que, digamos, ahorita se ayuda a la unión de solución. Porque entonces tendría que caer a la tasa con el número de cargos que pasan por ahí. Pero eso es como que no va a usar tanto de los cargos. Entonces, no aproximando de esta forma, digamos, a la granada de agua, el riesgo de morir por accidente de tránsito de desastre. Eso es un municipio. Siguiente. Tema de tránsito mentales. Entonces, Roltaquillo y Bolívar aparecen por la tasa de tránsito mentales más alta. Esto se dice bien. La tasa, ¿qué le va a comparar con el número de cargos de montaje? Roltaquillo, Bolívar y Siguiente son los municipios que tienen la tasa de tránsito mentales más alta. La información de los RICS que les he presentado, que es el registro privado de prestación de medicina y el cual no va a que lo atiendan, sea por consulta externa, por violencia o por hospitalización, siempre que tienen un registro. Esa es la parte de esta información. Lastimosamente, hasta el año pasado, esperemos que este año se mejore eso, el departamento no contaba con los de todas las instituciones, contaba solamente con todo lo que nos vinculaba, es decir, la población pobre no asegurada, esa sí llegaba toda y algunos subsidios. Imagínense acá, por ejemplo, de toda esta información, de estos 1316 casos, el 71% son vinculados, es decir, por la población pobre no asegurada, el 28% subsidios y solo el 1% contributivo en particular. Entonces, porque en realidad, solamente el 1% de los contributivos son los que se afectan, es decir, claro, el contributivo es un problema también, tanto que en el video falta sumarlo a eso, falta sumarlo a eso. Pero nosotros, esta población es la que más nos interesa, realmente, como decía el tema ahora, la población pobre no asegurada, es digamos que la gran, la mayoría de las poblaciones que más nos interesa, aunque nos interesa así, resulta la población del departamento del Valle, que es específica, que esa población para que no definen el derecho de especie. El 93% corresponde a consulta externa, el 6.2% de hospitalizaciones, y un 0.1% a urgencias, porque es un tema de las razones mentales, que la mayoría no estaba un crónico, realmente, en muy poca ocasión de personas por urgencias, que la mayoría no hubiera un trastorno. Siguiente. Bueno, básicamente, esto es de acuerdo al régimen, el 28% subsidiado, el 78% vinculado en el total del Valle, y aquí vemos un cárter en algunos municipios, en Sevilla, perdón, en el municipio de Sevilla, este porcentaje es casi el 80%. El porcentaje es subsidiado, bien como aumentado. Entonces, eso es lo que refiere a un momento en el cárter, y si fue como está en comparación con el Valle. Entonces, la población ahí, subsidia, tendría que ser priorizada en Sevilla. Y esto es de acuerdo al sexo. Es decir, el 33% son femeninos, el sexo femenino, el 46% es masculino. Entonces, aquí también vemos como cambian las proporciones de acuerdo, acá un es un municipio, y acá está el número total, que en caso de acá, al final de la línea. Siguiente. Miren que aquí hay, aquí se parece, que aparece como una aglomeración, en esta zona, aquí es un ancestro, no te lleva la mayoría de bandas, son los municipios los que dejaban la realidad de esta problemática. Siguiente. Es decir, aquí hay una aglomeración neurótica, Sevilla parece portada, la casa más elevada. Siguiente. Esto es para trastornos neuróticos, y definen que aquí se ha una mayor acumulación, por ahí, de esta zona, de trastornos neuróticos. Esta zona debería ser realizada, en este tema, que es el número 8, la diferente intervención nacional del departamento. Siguiente. En esquizofrenia, Bolívar, aparece con la casa más alta de esquizofrenia, sería con la pulpe. Siguiente. Siguiente. Taza de trastorno aglético de tumor, esto es, acá se incluyen todos los trastornos depresivos, Ulloa, Bolívar, aparece con la casa más elevada. Siguiente. Siguiente. Trastorno mental de orgánico, un número psicosocial, Bolívar y la auditoria, Bolívar de lejos, aparece. Siguiente. Trastorno emocional, comportamiento de vivencia y adolescencia, Rortanillo de lejos. Bien. Esta información, ha sido, filtrada, para que no se repitan los registros, es decir, cuando hay media base de datos, hay una cantidad de registros repetidas, porque lo que se registran son las consultas. Entonces, yo tengo que eliminar todos los casos que se han repetido, tengo que dar un más solo caso, una sola consulta por persona. Entonces, digamos que eso debe ser mucho la realidad, no son las consultas, realmente son los casos, que se han repetido. Siguiente. El desarrollo psicológico, transformar el desarrollo psicológico, Rortanillo y Sapsal, Rortanillo, una tasa, son parte de abajo, por siquiera que había un error, y lo pensé, y si no la fuese. Está bien. Hay una tasa bastante de abajo. Siguiente. Siguiente. Trastorno por consumo de sustancias y colectivo, Bolívar, esto ya lo he mostrado, Bolívar y Bortanillo. Siguiente. Perdón, al anterior. Miren aquí, el tema de consumo de sustancias, y el tema de consumo de sustancias. Aquí se ve claramente que hay una acumulación de sustancias, en esta zona del departamento. Claro, porque con excepción de agua, todos los municipios, con las tasas más altas, se nos van a caer. Tasa de retraso aumentada, aparece Bolívar y Sevilla, con la tasa más alta de retraso aumentada. Y esto es, personas en situaciones de desplazamiento, pero yo creo que lo hago, ya lo había dicho. Síndrome de comportamiento asociado con alteraciones físicas, Estudín y Bolívar, con la tasa más alta de retraso aumentada. Siguiente. Y Cali, en la zona centro, por ejemplo, con las tasas más y las que se nos realizamos, pues, con suave de morir, con las tasas más elevadas. Siguiente. Trasforma metáforo calico, aparece Cali. Trasforma metáforo consumo de sustancias, aparece la zona norte, porque digamos en el mapa, la zona norte y Cali. Trasforma reactivo de humor Cali, trastorno de ansiedad, zona centro y zona centro. Esquilofrenia Cali, retraso mental Cali y zona centro. Trastorno emocional de comportamiento de Cali y la zona centro. Hay algo importante cuando habla de las zonas. Habría que mirar si la forma como se va a solidificar o a regionalizar para el trabajo de ustedes son esas mismas zonas. Porque ahí tendría mucha validez esto. No las zonas tienen cierta validez. Y eso tiene que ser un criterio para definir las zonas. O sea, si hay una decisión tomada, habría que revisarla frente a esta situación. Como un criterio más. Pero entiendo que ya les dijeron que eran cuatro regiones, ¿cierto? ¿Cuáles? ¿Les dijeron a ustedes algo de eso? No. Ah, ustedes no han tomado la decisión. Ah, no. Ustedes de pronto están en eso. Pero eso, porque eso que está presentando Víctor por fortuna es una información fresca para nosotros. Y de verdad, me llena de alegría ver que es mucho más información a la que nosotros manejamos, que Víctor ha traído hoy. Ya que les entrenan, les informan a sus profesores. Pero como digo, sería un buen criterio de información. La ha tenido la Secretaría, para tomar una decisión de cómo es que va a zonificar o a regionalizar el departamento para las intervenciones problemáticas. Ok, gracias. De todas formas, en caso de que tenga una decisión contraria y que le parrupe las zonas de acuerdo a otros criterios, pues, en caso de que eso ocurra, tocaría hacer el análisis normal para tener que hacer claridad que el proyecto no le corresponde. Entonces, habría que volver a hacer el análisis de acuerdo a esas zonas. Bueno, el tema de discapacidad, es fundamental. Esto es, la fuente de esta información es una encuesta que hacía periódicamente, el DANE, lo hacía porque el del 2008 o el domingo de París, no la hacía, no la hacía, por lo menos. En total, en total, se encontraron en el valle 58.432 personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, las discapacidades que a nosotros más, digamos, nos, nos competen en el desalimentar es esta capacidad, este tipo de discapacidad, discapacidad para pensar en la humanidad que es la discapacidad con el crimen. Esta es la discapacidad con el crimen, discapacidad para pensar en la humanidad y la discapacidad para relacionarse, que también está muy relacionada con la salud mental. Pero, pero, esto es de acuerdo a la actividad de A. A la siguiente. Bueno, pero lo que quería decir es que también hay unos tipos de discapacidad que a nosotros me interesan mucho, de acuerdo a las tres líneas del Banco Nacional de Salud Pública que se han asignado por la salud mental. Las personas que son discapacitadas por violencia, a veces violencia de autodidia, a veces violencia social, a veces violencia interpersonal, la discapacidad por consumo de sustancias psicoactivas que también es una carga ahí más o menos fuerte y la discapacidad por accidentalidad. Eso es lo que se dice con los restos de esa materia que no es nada más que es nada más. Es nada más. Es nada más. La proporción de personas con discapacidad muy víctima respecto al total de discapacidad. En Cartago del total de personas discapacitadas en Cartago el 56% es un porcentaje que siempre hay que mirar acá cuál es el indicador es un porcentaje de 56% de las personas con acústico de discapacidad tienen discapacidad productiva en Cartago. En el país esto es el 43%. Me pareció un porcentaje muy hábito. Muy hábito. Muy hábito. Los actuadores que me persiguen y eso son los reales. Entonces, realmente incluye retraso mental, dificultades graves de memoria.